Ver para creer. A raíz de lo vivido por Ivonne Montero, quien revelara haber sido víctima de agresiones psicológicas y celos por parte de su novio Pascasio López hace tan solo algunos meses atrás, Salvador Cervoni, expareja de la actriz, confiesa que él también ha sido víctima de este maltrato por parte de algunas de sus parejas, situación que lo ha vuelto mucho más selectivo. El actor, quien siempre se ha destacado por tener una imagen de hombre con carácter y dominante, manifiesta cómo dejó que esto ocurriera en su vida. Nunca se da cuenta hasta que ya está enamorado y ya está botado. ¿Y tú cómo lo superaste? Ay, imagínense. ¿Con otra? Pasándola bien, compadre. Ah, muy bien. No le saques Cervoni, a ver. Dicen, no, que sí, que me han maltratado, no sé qué, pues di el nombre. ¿Quién? ¿Quién? Oye, pero Cervoni también tiene ahí en su historial que no ha sido muy amable en situaciones pasadas, en algunos foros de trabajo tuvo problemas de violencia también. Es un muchacho que no se deja, eso sí. Eso sí, claro. No se deja de nadie, pero yo no sé, una cosa es tener un problema con alguien de trabajo, creo que con Jorge Salinas tuvo un problema, pero otra cosa es pegarle a una mujer. No, 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 eso está súper mal, por supuesto. Y Cervoni me cae de primera, me parece un buen actor y un muchacho muy trabajador. Oye, y qué buenos trabajos ha hecho, ¿eh? La Reina del Sur, Rubikursi, El Pantera. Yo lo vi con una mujer rubia, de ojos claros, mucho mayor que él, muy cercano y demás, su mamá. Así como lo ven, llega con su mamá a los lugares, Cervoni. Qué lindo. Te mando un abrazo, Cervoni. Aquí andaba hace poquito.